Es lógica que no se presente y yo creo que los socialistas debemos ir siempre mucho más allá de todos los códigos éticos que estén. O sea, que tendría que no ser secretario salarial también. Nosotros tenemos que ir mucho más allá de todo lo que esté escrito o lo que la gente quiera. Debe dejar la secretaría. Hombre, lo que estoy diciendo es que nosotros tenemos que dar más ejemplo que los demás, porque la gente nos exige más a nosotros que a los demás.